mi gente otro suceso acaba de ocurrir en asua pues esto pasó específicamente en los cuatro vientos barahona asua pues un camión cargado de arena perdió o sea perdió los frenos se le fueron los frenos al camión cargado e iba por la carretera llevándose todo lo que se le atravesara pues veamos el vídeo por aquí de lo ocurrido vean eso señores pues más adelante el camión e impactó el último vehículo que fue una high luz una high luz y se detuvo o sea se volteó veamos oiga me salvé de chepa yo de chepita me salvé yo otro volteo más se le fue un freno completo desde allá arriba yo venía llegando ahí mismo allí y me tiré para arriba el colmado mira se llevó a camioneta completa con esa fue que frenó y nota el camión allá allá abajo el camión está ya cargado de arena le dio esa high luz ahí arriba de mí prácticamente señores esto es fuerte esto que ha estado pasando en asua con estos vehículos pesados camiones de carga señores que está pasando las autoridades van a tener que prestarle muchísima atención a esto de los vehículos pesados muchísimo daño están haciendo y realmente eso de que se le fueron los frenos y lo más probable es que se se debe a que no le están dando el mantenimiento adecuado porque si usted hace 3 y 4 y 10 viajes en un día de arena los frenos se van desgastando de todo vehículo entonces mientras más uso usted le da más mantenimiento tiene que irle dando al vehículo y más a estos camiones pesados se le fueron los frenos y ya porque se le fueron los frenos pero y la prevención estuvo estuvo la prevención es muy lamentable hasta el momento ojalá que sea así que no se han reportado de personas afectadas y varios daños materiales a vehículos incluso hasta en un local quedó totalmente destruido mi gente esto me alegra muchísimo escuchen bien eeuu incautó un avión privado de nicolás maduro valorado en más de 13 millones de dólares pues déjenme leerles esta información el avión se encontraba aquí en república dominicana y esto es lo que dicen las noticias eeuu incautó el avión del presidente de venezuela nicolás maduro después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estado estadounidenses entre otros asuntos y envió la aeronave al estado de florida según dos funcionarios estadounidenses ese se trata del más reciente episodio de una relación fría de larga data entre washington y el país sudamericano y parte de las investigaciones en curso del gobierno estadounidense sobre las prácticas corruptas del gobierno venezolano ahí está señores el avión de más de 15 millones de dólares de nicolás maduro se encontraba aquí en república dominicana y las autoridades de eeuu vinieron y lo buscaron lo incautaron y lo llevaron hacia florida esto es increíble señores como que dicen por ahí sea el principio del fin de nicolás maduro ya ustedes saben bobo es lo que hay o sea para que una acción de esta magnitud suceda de que un país pueda entrar a otro a buscar por ejemplo cualquier cosa hasta un celular o sea para para eso tiene obviamente que haber una autorización de parte de de del gobierno del país que o sea esa autorización vino de parte de nuestro querido presidente luis abinader como así si porque un ejemplo si luis abinader no hubiese querido no pueden pero la autorización estuvo ahí porque sabemos que luis abinader no está de acuerdo con con lo que nicolás maduro tiene en venezuela con esa dictadura y por eso permitió de que eeuu le incautara su avión privado y se lo llevaran hacia eeuu nicolás maduro ese avión citó no lo vas a volver a ver jamás y nunca nada más sin te entrega y te llevan preso para eeuu yo creo que de esa manera yo creo que de esa o sea es la única manera señores increíble veo muchos comentarios diciendo que ese es el avión que sea el avión que llegó leonel fernández se acuerdan cuando leonel fernández días después de las selecciones allá en venezuela leonel fernández llegó aquí en un avión privado yo creo que fue en ese o sea no tengo ese dato preciso si fue que le permitieron a leonel fernández nicolás maduro le permitió o sea le prestó su avión privado no sé si realmente sea correcto como están diciendo de que ese es el avión que llegó leonel fernández a república dominicana leonel si es así nicolás maduro te está llamando ya dije leonel y qué pasó con mi avión que te lo preté y no no volvió más nunca increíble mi gente muy lamentable señores prestarle mucha atención a esto que está pasando allá en asua en el país completo señores a cada rato accidentes de tránsito donde se ven involucrados camiones cargados a que se le fue en los frenos sea esa es la excusa ante esto se le fueron los frenos y las prevenciones para los frenos tienes prueba de que el mantenimiento está al día señores mucha atención con esto mi gente y desearle lo mejor al chofer del camión o sea ese señor no merece de que ahorita vengan y lo condenen no una cosa no va a salir de que limpio 100% no algo le va a tocar que sea un año 2 por ahí lo más probable es que sea así ustedes saben que hasta lo que se investiga y todo eso pero ahí está dejen sus opiniones aquí debajo en torno a lo de nicolás maduro y su avión incautado se lo llevaron para florida